y deslizamos. Muy buenas gente, aquí de Congelatus, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo chicos después de muchos días sin subir vídeos, perdón, estoy teniendo unas semanas muy ajetreadas, muy moviditas, pero bueno, ya dentro de poco ya os avisaré el porqué, porque aparte es un cambio para el canal también, así que nada, pero vamos con el tema del vídeo de hoy, que no es nada más ni nada menos que vamos a mirar merchandising de WWE. Me di cuenta que tengo muy poquito merchandising de WWE, o sea, quitando, sí, a ver, tengo unos cuantos campeonatos, pero de los cutes de plástico que cuestan 20 euros, tengo la máscara de Rimisterio y la de Sin Cara y tal, pero son camisetas, figuritas y cosas de esas no tengo nada, entonces pues vamos a mirar a ver qué nos encontramos por Amazon. Mi primera opción era la WWE Shop, pero estuve mirando y uno, los precios son mucho más caros y dos, que es lo que también más me jodía, que tarda mucho en enviarse y hay mucha pasta de gastos de envío, entonces es como, joder, no me renta pagar 70 pavos por dos camisetas. Con lo cual, vamos a buscar aquí, vamos a darle ya, vamos a buscar aquí W, W, E, y vamos a empezar a ver primero qué nos pone, ya simplemente es con WWE. Vale, lo que nos pone aquí es por 11 pavos, esto imagino que sea una plaquita, exactamente. Un marco, eh, trading Brock Lesnar, sin marco, regalo, visualización, foto e impresión. Vale, imagino que esto será firmado por el propio Lesnar. No creo que... Ah, lo puedes hacer con quien quieras. Ah, amigos, mira, con Prime son 10,99, sin el Prime son 23 pavos. Los cojones, estás tú que sí. Aún por encima de Brock Lesnar, ¿sabes? No, no había otro. Tenemos por aquí una figurita de The Fiend, tenemos por aquí para... Hostia, se puede ver ya en Prime Video la película de Paige. Paige, la luchadora que se tuvo que retirar, hizo una película producida por The Rock, así que si no la visteis, pues sí, échale un ojito, que yo me la veré, que no me la vi. Tenemos por aquí una mochila, tenemos por aquí películas que no sé por qué me la ponen. Figurita de Roman Reigns, el exorcista, el exorcismo. ¿Por qué? No me lo preguntes. Otra mochila, el WWW 2K20, que está ahora mismo por 18,90. ¡Guau! O sea, pues mirad, si no tenéis el juego y os mola el estilo, pues podéis pillarlo, que es una buena oferta, porque como ya sabéis, este año no van a hacer 2K20, van a hacer el 2K Battlegrounds este, que es con los muñecos cabezones, así que si os mola, pues es buena oferta, en verdad. Seguimos... Otra plaquita de Undertaker, plaquita de Hulk Hogan, muñequito de Undertaker... En DVD, WrestleMania 36, por 36 pavazos... A ver... Sí, no me parece excesivamente caro, lo que pasa que, claro, teniendo en cuenta que si pagas la Network ya tienes todos los pay-per-views, pues compensa más comprarte la Network, ¿sabes? Porque con esto, con los 36 pavazos te pagas 4 meses de la Network y te puedes ver y hay formas de descargarse archivos, así que... Seguimos, seguimos, seguimos... Camisetita y pantalones... Ah, pijama, es un pijama de manga corto que salen AJ Styles, Roman Reigns y Chet Rollins, aunque es un poquito raro, pero bueno. Seguimos, un ring de juguete... ¿Qué cojones le pasa en la cara a este Edge y a este Jeff Hardy, tío? ¡Por Dios, están sufriendo! ¡Están sufriendo! ¿Os suena la película de dos rubias de pelo en pecho? Porque es que es literalmente igual la cara cuando se ponían customizadas para parecer tías. ¡Hostia puta, chaval! Figurita de Seth Rollins y Dean Ambrose, figurita de los Hardy Boys, las plaquitas de Ultimate Warrior y Sasha Banks... Vamos a ver qué más hay por aquí. Plaquita de Triple H, plaquita... Muñecos de Hardy Boys, figurita de acción, ring, cinturón de campeón, que aquí en la foto parece ultra bonito, y si le damos aquí... Efectivamente, chicos, es de los cutres, que es literalmente... De hecho, no sé si es la misma colección incluso que tengo yo. Sí que creo que sí que es la misma colección que sacaron de los campeonatos que tengo yo, me costaron como 20 euros cada uno, y este está por 45. O sea, me parece muy caro. Me parece muy, muy caro. Y luego, claro, ya tenemos por aquí, chicos, que es que... Es que una réplica vale 445 pavos, tío. Es que me parece una burrada. O sea, fijaos por aquí. El centro intercontinental 414, el World Heavyweight Championship 332... Es que me parecen carísimos, tío, pero bueno. Vale, como veis por aquí casi todo son figuritas y plaquitas, que yo eso la verdad es que nunca lo había visto. Mira, el Funko Pop de Undertaker, que está chulo, y por 15 euros no es caro. Vamos a cambiar ahora, chicos, vamos a ir a campeonatos, a cinturones. Vamos a ver, bueno, claro. Vamos a poner aquí campeonatos... WWE. A ver qué sale. Vale, efectivamente. Aquí tenemos, chicos, que es que esto me parece una locura de caro, tío. 332 pavos por el World Heavyweight Champion, que a ver, me parece un cinturón precioso y es de cuero. Imagino que será de metal también. Hostia, por 300 pavos ya puede ser de metal. Y vamos a mirar aquí, a ver si se pueden ver las valoraciones que suelen poner fotos. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis una foto... ¿No me deja ver un grande? Sí, me deja ampliar. Aquí tenéis una foto del campeonato que, a ver, la verdad es que es precioso. El campeonato este es preciosísimo. Aquí tenéis otra fotito... Es que me tienta muchísimo comprarlo, tío. O sea, me tienta muchísimo comprarme esto. Porque aparte, ya sabéis cómo soy yo, que me flipa el coleccionismo y tal. Pero es que es mucho dinero, tío. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Tenemos por aquí el campeonato universal, que es literalmente como el que tengo yo. Y ya os digo que... Y precisamente el universal es el más feo de todos. O sea, por ejemplo, el campeonato por parejas que tengo yo... Efectivamente es lo que pille yo. El campeonato por parejas que tengo yo son de anchas, ¿no? Aquí en los laterales sigue el ancho normal de la correa. Aquí al acabar la plaquita se estrecha y queda en algo de este tamaño. O sea, es como... Va así y luego... Esto queda muy feo. Esta forma de aquí queda muy, muy fea. Muy fea. Pero bueno, claro, tampoco podéis pedir mucho por ese precio, ¿no? Ya estáis viendo el precio que tienen los otros. Tenemos por aquí esto que también fui el foro en los que pille yo. Que este, ya os digo, sí que está más chulo. Como veis, aquí es del mismo ancho que las placas, es el resto de la correa del cinturón. Pero bueno, así por Amazon sigue estando muy caro. Otro World Heavyweight Champion. El 24-7. Los normales. Dream. Plaquita de John Cena. El campeonato crucero. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya nos salen con figuritas también. Vamos a mirar una paginita más. Y si no, pues... Oh, el campeonato de Reino Unido. El Intercontinental. Que este ya ni pone precio. Miedo me da. Oh, ¿y esto? 571 pavos. Las réplicas de todos. Una polla. Es que no vale 570 pavos ni de coña, tío. O sea, poniéndole que cada uno... Lo normal sería... Aunque sean 40, ¿sabes? 40, 80, 120, 160, 200. Timadores. El campeonato universal de SmackDown... Nah. Campeonatos, chicos, no rentan. Por lo menos a mí de momento no me rentan porque son excesivamente caros. Estuve... Eso que estuve mirando en la WWE Network y estuve a punto de comprarme el campeonato de Estados Unidos porque... No sé. Últimamente cada vez que lo veo me gusta más. Mira que en su momento cuando salió dije que me parecía feo. Pero ahora cada vez que lo veo me gusta más. Estuve a punto de comprarlo. Pero claro, ganan 300 pavos, tío. Y... Uff. Ya se me escapa. Se me escapa del presupuesto. Pero bueno, vamos ahora sí, chicos. Ya de paso, que tal. Vamos a ver qué camisetas de WWE hay. Porque de aquí sí que, sí que, sí que quiero comprarme alguna camisetita. Así que vamos a darle caña. Vale, tenemos de primera Stone Cold, tenemos camiseta de Braun Strowman, Austrian 316, Undertaker, camiseta de WWE como el logo, que esa ya la tengo. Reborn by Fate, 40 pavos. Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas 40 pavos por una camiseta de mierda, tío? Olvídate. Porque todo lo que quiero es carísimo, tío. La camiseta de Undesputed Era, camiseta de The Rock, Beast Slayer, Seth Rollins, Ladder, WrestleMania... Oh. Baddest on the planet. En serio. ¿En serio me lo censura? O sea, Ronda Rousey era The Baddest Beach on the planet. Y aquí le ponen solo Baddest on the planet. Me parto la paña. En fin. Esta es horrenda. Epa. La de... Esta es la de Finn, no. La de WWE que hay al lado. Es horrenda, tío. Vale. Austin. Tenemos aquí otra de Matt Hardy de The Elite. La camiseta de WrestleMania. Eeeh... Burby Down. Vale. Pero no hay camisetas un poquito más... Más, más, vamos a ver. Valoración, cuatro más. Y... Yo qué sé. Y... Filtros... Eeeh... No. Nada, no. Esto nada. Eeeh... Yo qué sé. Es que... No me jodas, tío. La que quiero yo es la más cara de todos. Me cago en la puta. Estos son unos pantalones Born to be a Gamer. Dí que sí. Eso es muy de WWE. La de Finn. Vale. Vamos a seguir a ver. Next one. Me ponen chapitas no sé por qué. Roddy Piper. Pancake Power. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. La de Seth Rawlings. Oye, pero la de Seth Rawlings está chula. Y Jeff Hardy. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene ocho valoraciones. Por atrás pone Inmune to Fear. Es que qué pasa, tío. Es que... No me fío mucho. Porque, no sé. Me parece como que el reborde es muy en plan una pegatina pegada. Y me tiene muchas pintas de ser cutre. Entonces, vamos a ver las valoraciones que puso la gente. Thank you. Okay. Vale. Pues dice que está bastante bien. Eh... Pues no sé, chicos. No sé. ¿La pillamos? Venga, va. Vamos a pillar. Ojo, 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 y no hay ningún sitio para ver las medidas, tío. Porque me jodería, me jode bastante porque me voy a pedir una M. Pero... Pero me va a quedar... Pero no hay. No hay. Vale. Pues... Confío en que me valga la S. Así que vamos a ponerle S y añadir a la cesta. Vale. Y vale. Y no. Vamos a seguir comprando, chicos. A ver qué más hay por aquí. Aquí estas son... Y ya está. Vale. Cosa. Y ya está. Y ya está. ¿Por qué? Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo habéis visto, pero no encuentro nada que me guste más allá de esta camiseta de Jeff Hardy. Y, no sé, mira, por ejemplo, este de Ricochet, la verdad es que sí que está bastante, bastante guapo. La verdad es que sí. Estos originales tienen pinta de que sí. Así que vamos a seleccionar XL. Es que me cago en la puta vez. O no me gustan, o no hay tallas, o son excesivísimamente caros. Así que... Así que nada. Así que vamos simplemente a pedirnos la camiseta de Jeff Hardy. Y, pues, a ver. Así que nada. Cuando me llegue la camiseta os la enseñaré. Y si os mola esta sección, pues, haremos más vídeos pidiendo por distintas páginas. Por mirando también, si queréis, en la www.shop. Por Aliexpress, por Ebay, por Wish, por Wallapop, por lo que sea. Así que nada más, gente. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.